El 10 de octubre de 1989, las televisiones de medio mundo abrieron sus diarios con una noticia sorprendente. Un objeto volador no identificado había aterrizado sobre un parque público en Boronnes, una población de la Unión Soviética, causando gran expectación y temor. La jugosa noticia ofrecida por la agencia TASS corrió como la pólvora y cientos de periódicos se ocuparon de plasmar en sus páginas los sucesos que se narraban de la casi desconocida Unión Soviética. Incluso se leía en el Télex enviado a las agencias europeas que del OVNI surgieron unos extraños y gigantescos seres acompañados de un robot que hicieron desaparecer a un niño que había en las inmediaciones, utilizando para ello una especie de pistola de rayos. Recordamos algunas de las notas de prensa reproducidas en los medios de comunicación. Unión Soviética, científicos confirman el aterrizaje de un OVNI. Informe especial de la agencia rusa TASS. Un OVNI aterriza en Boronnes, Rusia. Cuatro alienígenas de tres metros de alto, causando el pánico entre la muchedumbre de espectadores que huyen. Los hechos habían sucedido a las 18.30 horas del miércoles 27 de septiembre, cuando varios niños que jugaban en el parque de la ciudad rusa de Boronnes y personas que esperaban el autobús, habían visto en el cielo una luz rosada, que después se convirtió en un globo de color rojo, oscuro, de 10 metros de diámetro aproximadamente. Según Vladimir Levedev, corresponsal de la agencia TASS, en Boronnes, muchos niños habían presenciado el aterrizaje del OVNI y posterior descenso de varios alienígenas. Ataviado con un mono plateado, botas de color bronce y un disco en el pecho, de 3 metros de altura, con cabeza diminuta y 3 ojos, uno de los supuestos alienígenas salía de la nave acompañado por un robot. El extraterrestre emitió un sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros, que desapareció rápidamente. La extraña criatura tocó el pecho del robot y éste comenzó a caminar. En ese momento, uno de los niños gritó aterrorizado, el extraterrestre lo miró y el pequeño se quedó paralizado. Después, el alienígena apuntó a uno de los jóvenes con un arma, un objeto similar a un tubo de medio metro de largo, y el muchacho desapareció instantáneamente. Para reaparecer, cuando el ser regresó a su nave y ésta partió a gran velocidad. Pero lo más irritante del asunto, como indicaba el titular, era la confirmación del fenómeno por parte de científicos de la Universidad de Boronés. Un equipo de científicos del laboratorio de geofísica, a 500 kilómetros de Moscú, ha confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volador no identificado, al tiempo que han localizado las pisadas de alienígenas, que según los testigos, medían de 3 a 4 metros, y tenían la cabeza muy pequeña. Junto a ellos, de la nave descendió un pequeño robot. Hemos identificado el lugar de aterrizaje mediante sistemas de biolocalización, declaró Tass Genrik Silanov, jefe del laboratorio de geofísica de Boronés. Detectamos un círculo de 20 metros de diámetro, en el que se ven 4 hendiduras de 4 a 5 centímetros de profundidad, y de 14 a 16 de diámetro, situadas en los 4 puntos de un rombo. El científico también añadió que el análisis de la misteriosa roca roja mostró que en la Tierra no existen sustancias análogas, aunque se necesitan más investigaciones para una conclusión definitiva. El periodista Vladimir Ledebev indicó que los científicos del laboratorio también encontraron un hoyo en el que según los análisis, los supuestos extraterrestres tomaron muestras del terreno. ¿Se podía pedir más de un aterrizaje OVNI? Múltiples testigos, huellas sobre el terreno, elementos dejados por los tripulantes del objeto y la participación de personal científico para la encuesta, el caso soñado. Para analizar qué puede esconderse tras un episodio de tal espectacularidad, es obligado que analicemos punto por punto los pormenores de la experiencia con todos los datos de los que dispongamos. Por lo pronto, hay que decir que, exceptuando al sobresaliente investigador Jacques Vallée, ningún reconocido ufólogo occidental ha acudido hasta la ciudad de Bolonés con la intención de desvelar el enigma. De momento, basta decir, para todo aquel que piensa que el asunto puede resolverse de un plumazo, que el propio Vallée, en su libro UFO Crónicas de la Unión Soviética, coescrito con la periodista científica del prestigioso diario Le Figaro, Martínez Castello, asevera que hay indicios de realidad en el mismo. En su visita a la localidad en 1990, pese a que no estaba nada convencido de lo sucedido, descubrió que se pudo desinformar desde un principio para que el aterrizaje cayera en el olvido y no fuera tomado en serio más allá de las fronteras rusas. Muchos datos e informaciones pueden no ajustarse a la verdadera naturaleza del fenómeno, manifestado en Bolonés. La utilización del símbolo Agumita es una de las cuestiones que más hizo dudar a Vallée en un principio sobre la credibilidad del aterrizaje, y a su vez le confirmaría, una vez desarrolladas todas las pesquisas, la posible participación de agentes externos a los testigos para añadir detalles fraudulentos a la experiencia. La manipulación, obviamente ha de tener un propósito, restar credibilidad a un hecho y crear confusión, por tanto, algo de realidad debía haber tras el singular episodio OVNI. Como ejemplo del interés en zanjar el asunto por la vía rápida, veamos la siguiente nota de prensa reproducida solo dos días después. El corresponsal de TASS, que dio la notición de los OVNIs, un amante del vodka. O, veamos otro título más. El redactor jefe adjunto de la agencia de noticias soviética TASS, Igor Yefimov, declaró que no cree en la historia del OVNI, de la ciudad rusa de Bolonés, difundida anteayer por un corresponsal de la agencia conocido por su amor al vodka. Y, uno más, el reportero Vladimir Ledbev, deberá examinar el caso con lupa, dijo Yefimov. Con esta nueva panorámica de los acontecimientos, podemos afrontar una revisión de la acontecida en Bolonés, e intentar ilucidar qué ocurrió aquella tarde en una populosa localidad de Rusia, que ha pasado por méritos propios a los anales de la ufología internacional, como uno de los sucesos más debatidos, controvertidos y mediáticos que se han conocido. ¿Y vos qué pensás acerca de este caso? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó el video, por favor, suscríbete y dale like. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima historia. ¡Gracias!